In the moonlight, we dance, our hearts collide The melody of whisper secrets we can't hide Bajo la luna brillante, amor eterno Nuestros sueños entrelazados como el invierno Bajo la luna brillante, amor eterno Nuestros sueños entrelazados como el invierno Sous les étoiles, nos ames se rencontrent Un feu ardent, une passion qui monte Sous les étoiles, nos ames se recontrent Un feu ardent, une passion qui monte Mangete no cittade, ayuahana hiraku Hoshiku zunouta, okoronihipiku Tra le onde del tempo, danziamo senza fine Un canto de amor en el silencio Bajo la luna brillante, amor eterno Nuestros sueños entrelazados como un invierno Bajo la luna brillante, amor eterno Nuestros sueños entrelazados como un invierno Nuestros sueños entrelazados como un invierno Tra le onde del tempo, danziamo senza fine Un canto de amor en el silencio del confine Unter dem sterbenen Himmel Wir fliegen frei Eine Symphonie der Sehnsucht Für immer dabei Unter dem sterbenen Himmel Wir fliegen frei Eine Symphonie der Sehnsucht Für immer dabei Traffal Hardstar Ego es, penis, penis